que tal amigos gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo soy José de los santos el día de hoy primero de julio se celebra el día del ingeniero así que felicidades a todos mis amigos ingenieros el día de hoy primero de julio se conmemora la idea de conmemorar a los ingenieros el día data desde 1973 cuando se gestaron los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en el país aunque en otros países se celebran diferentes fechas en méxico es celebrado el día de hoy así que un abrazo fraterno a todos los ingenieros de nuestro país de tabasco de comalcalco de la región de la chontalpa felicidades un abrazo de verdad fuerte a todos ellos bien y como todos sabemos el día de hoy llega paraíso tabasco exactamente a dos bocas el mandatario federal andrés manuel lópez obrador para hoy también la conagua prevé que tabasco inicia el mes de julio con pronóstico de chubascos ligeros y altas temperaturas así que va a estar el día de hoy muy caluroso hay que prepararse debido a la inauguración de el tema de la refinería olmeca de la inauguración parcial para que entre en etapa de prueba bueno pues ya empezaron a arribar desde muy temprano en la mañana el día de hoy las personalidades que van a estar acompañando al presidente andrés manuel lópez obrador al aeropuerto internacional de la ciudad de villa hermosa la refinería olmeca hoy entra en periodo de prueba esa va a ser la inauguración van a inaugurar como siempre les digo de manera parcial esta refinería porque a partir de la inauguración es decir ya hoy mañana empieza en periodo de pruebas para pues lo que fue destinada y para lo que fue creada que es la producción de combustible con lo que se supone que va a mejorar la economía en temas de gasolina y todo lo que pues ya sabemos y lo que nos han dicho no que se requería de una refinería de alto nivel el presidente de la república la inició su construcción y pues hay que esperar a ver qué pasa con este tema hoy la inauguran de manera parcial exactamente el presidente de la república y su equipo escogieron el primero de julio debido a que se conmemora también cuatro años de que inició su mandato andrés manuel lópez obrador en nuestro país cientos de tabasqueños van a estar pendientes de toda esta situación yo digo que todo el país y es que desde temprano se empezó a observar en dos bocas la llegada del personal de las compañías que elaboran en la construcción de este emblemático proyecto de la refinería olmeca así que mucho movimiento en la entrada de la refinería por la visita del mandatario nacional y los invitados al evento la mañana de este viernes cuya hora está pactada a las 11 de la mañana así que bueno pues ahí está esta situación ahí está este tema verdad de la inauguración de la refinería olmeca sin embargo sobre la carretera federal como alcalco paraíso al ir rumbo al municipio de paraíso y adentrarse hacia dos bocas sobre esta carretera federal en los puentes a desnivel pues hay sendas pancartas sendos sendas mantas que dicen morena adán augusto va como dándole a entender a nuestro presidente de la república que pues el pueblo de tabasco está con adán augusto lópez hernández y pues yo creo que no es así adán augusto lópez hernández dejó antes de irse a la secretaría de gobierno dejó una deuda muy fuerte que fue a hurtadillas y en silencio y se fue para esa zona hay muchos políticos de nivel en tabasco incluso de sus propios grupos que no aprueban esta situación sin embargo bueno alguien abusado supongo que fue él o alguien de su equipo mandó a poner estas mantas en los puentes a desnivel que se encuentran sobre la carretera federal como alcalco paraíso igualmente pues ya se imaginará el tráfico fuertísimo que hay en este sitio por la llegada del presidente de la república y su gente a la inauguración el día de hoy que va a empezar se tiene pactado que inicie a las 11 de la mañana la inauguración parcial de la refinería olmeca que a partir de la misma entra en periodo de pruebas y bueno pues ya son cuatro años de que andrés manuel lópez obrador ganó las elecciones en nuestro país y precisamente en ese momento la misma fecha él ocupa para hacer la inauguración parcial de este lugar tan emblemático de la refinería olmeca cuatro años hace que andrés manuel lópez obrador inició la administración el presidente goza de una aprobación ciudadana de más del 60 por ciento según las encuestas lo que impulsa que su movimiento político busque trascender más allá del actual gobierno y por ello han convertido en prioridad también la sucesión de su gobierno esto lo indican especialistas el día de hoy primero de julio viernes se cumplen cuatro años de la jornada electoral en la que lópez obrador logró más de 30 millones de votos hay que recordar eso porque también hoy se celebra esa fecha tan importante pues para él así que bueno hay que esperar los resultados del día de hoy de la inauguración para entrar en periodo de pruebas de la refinería olmeca y por supuesto que aquí en alerta roja 530 le vamos a tener más información al respecto conforme se vaya generando por el momento soy jose de los santos le agradezco el poder de su atención nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima un saludo y ¡Gracias!